Easy Go Su puta madre Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco Un pinche cumbión bien loco Perros corran porque voy a explotar putos hijos de perra mierda I don't know. Me loco. Me of fucanirá bitch. Me of fucanirá bitch. Y ya. Ha! Gaaaa. ¡Sí! Marica tú, marica yo, marica ja ja Valor A la luz, si eres un gaitú, piénsalo, es tu vida Y me digas que me digas que me digas ¡Valor! ¡Valor! ¡Mucho valor! ¿Qué oscuro es un armario? Sal de ahí Sal de ahí Y vente aquí Tu destino es ser feliz Fiesta, fiesta Y pluma, pluma, gai Pluma, pluma, gai Pluma, 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 gai Fiesta, fiesta Y pluma, pluma, gai Pluma, pluma, gai Pluma, pluma, gai Fiesta, fiesta Y pluma, pluma, gai Pluma, pluma, gai. Pluma, 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 gai. Fiesta, fiesta, gai. Pluma, pluma, gai. Pluma, pluma, gai. ¿Qué importa si al niño sale gai? ¿Tú has nacido gai? Aunque este hay que gritarlo. Soy gai. Fiesta, fiesta, gai. Pluma, pluma, gai. Pluma, pluma, gai. Que se armen los pinches chingadosos. Pum. Fiesta, fiesta, gai. Pluma, pluma, gai. Pluma, pluma, gai. ¡Pepi, po! ¡Pum! Pluma, pluma, gai. Madi kaki en. Madi kadot. Madi kakou. Madi kakou. Madi kakou. ¡Chuttu los gai! ¡Oh, oh, 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 oh! Me. 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 Gracias por ver el video